¿Qué es la mejor calidad universitaria? ¿Qué es la mejor calidad universitaria? Un comité asesor de calidad que va a actuar como refuerzo y catalizador de la universidad del futuro que estamos dibujando entre todos. Son miembros con un plantel de primer nivel, independiente y plural, que nos ayudará a marcar líneas estratégicas y elevar los estándares de calidad que son el mandato que les hemos dado. Mejorar la propia calidad que ya hoy tenemos. Son personas que llegan del ámbito fundamentalmente científico, universitario, económico y empresarial. Puntos de vista muy cualificados, con diferentes perspectivas que van a contribuir al diseño de esos planes de estudio de las nuevas universidades, de las universidades actuales, de sus titulaciones y de los cambios que están generando cada una de las universidades. Vamos a tratar de atender mejor a las nuevas demandas que se están produciendo en el día a día, a la propia situación actual y a la transformación que se está generando en las universidades, en los mercados y en el mundo laboral. Son 16 miembros elegidos del tejido universitario, investigador, empresarial, donde tenemos personas como ex-rectores, tenemos ex-catedráticos, tenemos científicos del TESIC, del CENIO, tenemos presidentes de compañías de tecnología, tenemos presidentes de compañías de consultoría en los mundos de la educación, y tenemos estudiantes de distintas universidades, personas que le van a dedicar tiempo a ver cómo mejoramos el actual sistema universitario. La semana pasada tuvimos la primera reunión y ya se llevaron el primer encargo para ver cómo en la situación actual somos capaces de elevar la propia situación de exigencia y de calidad de todas nuestras titulaciones. Queremos hacer un gran campus donde el talento y el conocimiento sean el verdadero motor y para ello tenemos que subir un poco más nuestro propio nivel de exigencia respecto a lo que hacemos en todas nuestras universidades. Como bien sabes, son muchas las soluciones a la crisis sanitaria, económica y social en la que encontraremos a la universidad siempre cerca, siempre de nuestro lado, tratando de utilizar el conocimiento que tienen para tratar de hacer avanzar a la propia economía. Elevar el sistema universitario de calidad va a ser la mejor herramienta para activar sinergias, complementariedad y especialización en las universidades madrileñas. Gracias a esta garantía de calidad, nuestro sistema universitario logrará una mayor proyección internacional y contribuirá de forma decisiva al relanzamiento que nuestra región necesita en estos momentos. Muchas gracias.